... Pues muy buenas noches Estamos alojando a Marius hasta ahora Un segundo que me salte Que me salte el host Vale Vale Haciendo pruebas de sonido Justamente ahora que incendian a probar Veo que Veo que el Minecraft para la musiquilla Pero ahora volveré a empezar A ver Vale Pues se escucha Pues muy bien Vale Tengo aquí encima de mi cabeza ahora mismo Un logo que no se lo que es Que pone no se que de blurb Bueno Esto ya lo iremos configurando Desde hace un par de directos No, tres directos ya Que somos afiliados A Twitch Y Buenas a todos los que vais entrando Y bueno Pues Hoy he hecho una pequeña configuración En el chat De Twitch Os comento He activado El filtro de 10 minutos En el chat Como seguidor Para poder hablar He visto que era La verdad es que Aún no me había mirado nunca Esa configuración Y he visto que era la más Utilizada Pues lo hemos puesto De esa manera Pues la gente que quiera hablar En el chat Como tengo tanta gente A locura Pues Pues tendrá que llevar 10 minutos Como seguidor del canal Bueno Así a ver si poco a poco El canal va creciendo Vamos 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 Con la intro De crítica a videojuegos Pero antes de eso Hoy estamos En Twitch En directo En nuestro Capítulo 113 En Maryland En la temporada 2 De esta saga En Maryland Y capítulo De la saga 2 El 76 De la Saga Del capítulo De la temporada De la saga familia Dicho esto Vamos Con la intro Del canal De la saga Equipate Prepárate Ponte el casco Para saltar Y disfrutar Y lanzarte A disfrutar De crítica Muy bien Pues genial Aquí tenemos hoy Hoy he querido poner Para empezar A veces lo hago De vez en cuando Me gusta hacerlo Poneros Poneros la intro ¿No? La musiquita La intro Que se pueda ver bien La IP del server Ahora entraremos Al multijugador Y podréis ver Pues todos Esos detalles Tenemos aquí Servidor de Minecraft Tenemos la versión En la que estamos La 1.13.2 Están trabajando Para pasar a la 14 Pero por ahora No hay No hay noticias No sabemos Parece que están cerca Ya Veo que ha fallado No Esto no es Veo que ha fallado Una de las Crítica en videojuegos Webcam No es Esto Azulito Vamos a ver Si podemos Recargar esto Actualizarlo Vale Ahora si Debajo mío ya sale Crítica en videojuegos The Fighter Club Y arriba tenéis Minecraft En Maryland Y la IP Que la tenéis Ahora aquí también Bueno aquí De hecho la IP No la tenéis Tenéis el nombre Tenéis la página web La versión Y ahora mismo La gente que dice Que está conectada 19 personas No está nada 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 Mal Vamos a meternos 19 personas Bueno 19 personas Así que gente A estas horitas Vamos a saludar Por el chat Muy buenas Gente de Medi En un nuevo Directo Directo de Frater Club Y crítica Videojuegos Buena serie Buena serie De Master Money 5 veces Globo 5 veces Globo Alex Mix También saluda Dani PG8 Gracias por el saludo Vale Hola mamá Estoy En No sé Dónde Sí Porque Estamos Está Yanita Está Está En Twitch Soy La mamá Os paso La dirección Por si aún No la tenéis Veo que ya le Que voy tarde Muchísimas gracias Por ese podcast De Twitch De crítica a videojuegos Bueno Pues Vamos al lío Hoy por ejemplo No ha entrado aún O no sé si entrará Nuestro gran colaborador Acabamos con él Por eso estamos mirando aquí Acabamos con Numa Y su Mansioncita Ahí Nos ha puesto justo Un bloque Donde estábamos Y nos ha Nos ha bugueado Vamos a ver si nos salimos Del bug Sí Mira Qué casualidad Que estábamos en la esquina Y puso un bloque ahí Veo que está haciendo carga De chunks Quieto Invitado Jonas A ver Dice ¿Qué tal Jonas? Bien Solo estaba un poco Venía a preguntar ¿Y qué has preguntado? Hola Hola ¿Qué has preguntado? Pues Deja La Nostalgia Y Vente A Disfrutar 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 Y Los puntos Suspensivos Vale Pues Estamos mirando A la casa Esto nos está Puesto Los cristales Los paneles Esto me ha seguido Haciendo faena Y vamos a mirar una cosa Que desde el deepmap Nos ha mostrado Que había hecho Vamos a pasar por dentro Con su permiso Numa Ojete feliz Ojete feliz Se ha suscrito A prime Increíble Ojete feliz Nos sigue Zoebelia Nos sigue Increíble Muchísimas gracias Por toda esa actividad Saludad por el chat Mirad el árbol Que ha hecho este hombre Os lo pongo por escrito Pues muchas gracias No tengo activadas Aún las notificaciones Así que lo siento No os va a salir El tigrí No Me sale a mi En privadito Aquí en la ventanita Gracias Zoebelia Por ese follow Y muchísimas gracias Ojete feliz Por ese follow Sé que ahora Con la configuración Que tenemos No podréis hablar Hasta que 10 minutos En el chat En nuestro directo Así que bueno Seáis muy bienvenidos Aquí A vuestro canal De Minecraft Sobre todo Y algunas otras cositas Pues Numa Por si nos ves Nos escuchas Me gusta el árbol Que has hecho Que es que te diga Desde el DeepMap Se veía un poco raro Quiere emular No sé si alguno Ve la referencia Pero bueno Es el árbol blanco Tenemos 10 En estos momentos Tenemos 10 personas Bueno Increíble Mirando el directo Bueno Vamos a Os voy a enseñar A la gente Que está conectada Somos un montón Hoy conectados Genial Vamos a Vamos al lío Vamos al lío De la sala de familia Como podéis ver El lateral Está completado La esquina Está hecha Esta esquina De este segundo nivel Está casi acabada Queda solo Ahí un perfilito Para acabar Dienes14 Gracias por ese follow Lo veo En el panel De fuente de actividades Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias En 10 minutitos Podrás conversar Conmigo En el chat Quizá Lo tendré que cambiar Para que Claro La gente nueva Estoy pensando Que así Perdón Un segundo La gente Que me hace Que sigue No puede decir Nada Bueno Ahora he cerrado El panel Este Genial Sergi Eres un crack Vuelve A abrir El panel De actividad Vuelve Venga Bueno Lo dejamos así Claro No podéis conversar Digens Y compañía Lo siento mucho Tendréis que esperar 10 minutitos Y podéis hablar Bueno Pues nada Hoy lo tengo así Quizá mañana lo cambie A A que la gente Con el follow Ya pueda hablar Quizá sería lo suyo Bueno Vamos a ver Cómo funciona Esto Cómo va esto Gracias Ojeto Feliz Por ese Ese suscrito Con Twitch Prime Genial No tengo ni idea De cómo va esto Veo aquí Que vetar Ojeto Feliz Expulsar temporalmente O borrar mensaje No hace falta Bien Bien No sé No sé por qué Me Supongo que sale siempre Como moderación Bien Me parece muy chulo Así que no Te voy ni a vetar Ni a expulsar Ni a no sé qué más Vale Estamos Estamos a tope No sé qué está pasando Hoy en el directo Somos 12 Y no he hecho la promo Del directo O la ha hecho Fran Fran ¿Estás ahí? Porque no tengo No tengo ni el móvil A mano O sea No he promocionado El directo Estamos 12 personas En el directo Twitch rules Bueno Pues nada 12 personas En el directo Sí señores Estábamos 12 En un momentito No censures A Ojeto Feliz No, no, no No lo censures No, no Es que como Es mi Sois mis primeros Suscriptores Aún no tengo muy claro Cómo funciona ¿A cuánto vendes Esa botella de agua? ¿Qué botella de agua? ¿Qué botella de agua? ¿Esta botella de agua? ¿Esta? ¿Esta? No es agua gamer ¿Eh? No, no Botella de chica gamer No, eh Pues nada Botella de macho gamer Machito gamer Vale Bueno Vamos a ver Cómo teníamos esto Vamos a subir Con una perla Y vamos a coger más Porque nos va a hacer falta Más perlas De nuestro inventario Secreto Del ender check portátil De personas VIP En el servidor Vale Vamos a ver si consigo Subir hasta ahí Que me cuesta siempre Como tres o cuatro perlas Ah Vamos Y esta vez Y esta vez No va a ser diferente Primera Uno Pa' atrás Pa' delante María Dos Y se queda corta Fijo Bueno He subido Uy, uy, uy No sé dónde estoy Vale He subido un intermedio No está mal No está mal Vamos a ver si puedo Bueno Tirarla pa' allá Joder Joder Que liñe Pues ahora le he liado La tercera o la vencida Habitualmente ¿Ves? Tres Y Visteis Para recuperar Energía Pues nada Vamos a ver Estábamos con el tejadito este Os lo hago la perspectiva Para la gente que estáis ahora en el directo Estábamos con este tejadito de aquí Este tejado Ya es tejado real De esa familia Al menos de esta parte La parte central El tejado va más alto No os preocupéis Pero en esta parte Que es la parte que está A ver si se puede ver por aquí No, está Está Por aquí ¿Veis? Ahí se ve una gradería pequeñita En escaleras Es la parte que está Justo encima de la De los coros Y justo encima De la primera A ver si os lo puedo enseñar Desde aquí De la primera Bóveda Por decir algo Bóvedilla De la segunda familia Entonces Bueno Esta parte Sí que va a esta altura Y luego irá más arriba Estas columnas Que veis aquí delante Delante Pues irán hasta más alto Y ahí será el tejado De esta parte Muchas gracias Broadcast Por ese anuncio En el chat Del juego Del servidor De Maryland Punto ES Vale Entonces ¿Cómo va la cosa? Hay que acabar De cuadrar Esta pared Con este tejado No tiene ninguna lógica Que la pared Llegue hasta aquí Cuando el tejado Llega hasta aquí Así que Vamos a ver Lo que tengo En el inventario Vamos a poner Un perfil De andesita pulida Se va a ver mucho Bloque de hueso Va a ser bloque de hueso Venga Ni una cosa Ni la otra A ver si con este perfil Aquí Aspuesto Ya damos un poco De coherencia Que todo encaje Y esta sección Ya estaría Un poco Como acabada Obviamente Hay muchas cosas Que mejorar Vamos a quitar esto Espero que nadie Lo esté usando Esta escalerita En su momento Alguien la usaría Pero ya No toca Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que aquí Se acaba la pared Porque hay esas tres secciones Del coro Y faltaría aquí Pues Hacer como una mini sección Para Gracias Imslasho1 Por ese follow Al canal En diez minutos Podrás Bueno Sí En diez minutos Podrás comentar cositas Por el chat Esto por cambiar La configuración No sé si la puedo cambiar Un segundo Voy a cambiarla Porque claro Entráis Me seguís Y no podéis ni saludar Esto no mola Chat de Chat de solo seguidores Lo vamos a cambiar A cero minutos Cualquier seguidor A ver si ahora Esto Se queda guardado Porque también Esto va a su rollo Crítico Juegos Ha activado el modo Solo seguidores En esta sala Hey Dijens14 Ahora has podido hablar Se ve con lag Puede ser que se vea Con algo de lag A mi hoy Me va bien Me va bien Si se ve con lag Imslasho1 Lo siento No daba más Mi ordenador Pero a mi hoy Me va bastante bien Fíjate Tengo cargado Otra cosa Otra cosa es que se vea Con retraso Respecto a lo que hablo Que el audio Va por un lado Y el video por otro Eso si que te lo Comento Te lo aseguro Porque si que se que hay Un poquito de Si 30 fps de video Puede ser Gracias Tengo que ser lag Yo personal Pero Yo bien Bueno Parece que La rotación Da un pelín De Como de tirones Podéis tener razón Hola La IP de server La IP de server La tienes aquí arriba Server.medan.es La tengo ahí Para recordarme también Yo porque si no Si 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 Ningún problema Estamos aquí Para promover también El servidor Así que Es muy buena pregunta Baja los chunks Si no Puede ser que tenga Mucha carga de chunks Bueno Bueno Yo lo puedo Por ahora vamos a seguir así Chiquis Lo que os decía Vamos a ver Tengo que Parir aquí Esta esquina Gracias A ti Febelia OFT Gil Alejandro O OFT De Alejandro Gracias por ese Esa Esa Follow al canal Ahora Pasa visita por ahí Claro que si Pásate Tenemos portal Si estás en el servidor Tenemos portal En la sala de portales Entrando Si no me equivoco A la izquierda Pásate que Ya estás Bastante visitable Seis y te veo Por directo Si Gracias Narvaez Claro que si Narvaez El otro día Estuvo por aquí Y se lo curro Así que Muchísimas gracias Por todo Narvaez Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que hacer Algo Toma Si que hay lag Uf Pero hay lag De servidor Porque me he caído Y el corazón Me ha tardado Como Dos segundos En salir En darme de golpe Así que Eso ya es otra cosita Bueno Entonces Hace tiempo que quería Decirte esto No dices a mí No amante Vale A ver Aquí tenemos Un pequeño problema De estructura ¿Qué pasa? Si yo la hago en recto La pared en recto Me va A crujir La cúpula Y obviamente No va a ser en recto Vamos a tener que cerrarlo Vamos a tener que cerrarlo Me termina Veo un tag ahí arriba Saludos No sé quién eres Piñazo Es laxo 1 Buenas ¿Qué tal? Yo no tengo lag Será por la zona En la que estás Que tendrá mucho Puede ser Narvaez Que tenga un poquito De lag Alguien Antes estuvieron Atacando al server Bueno Interesante Eso me comenta Así que Yo he tenido Un poquito de lag Ahora Al caer Me he dado cuenta De que De que Tardaba mucho En quitarme el corazón ¿No? Bueno Pues Coral No Narvaez No No utilizamos coral La idea es cerrar esto Lo que pasa Es que aquí además También está Esto Que esto Quedaría chulo Respetarlo Así que Vamos a hacer una cosa Intermedia ¿Qué va a ser? Pondremos ahí O sea Intermedia ¿Qué quiere decir? Vamos a respetar Esta esquina Dejaremos esta vidriera Que se vea O sea El tejado va a ir ahí Lo voy a poner así Para yo Visualmente Entenderme Yo solo Yo conmigo mismo Irá tejado ahí Y aquí A ver Haremos Voy a copiar La tierra Para subir Pues no sé Yo no tengo lag Puede ser que sea Por zonas Como decís Puede ser que El conjunto De ordenador Y server Tampoco se También Me dé un poco De lag a mí El ordenador O sea No No lo voy a negar Que mi ordenador Va muy justo Entonces Lo ideal sería Que el tejado Viniera aquí Así que vamos a intentar Hacer una especie De diagonal A ver Como quedaría esto Sería así Y sería ahí Y entonces La pared Quitando esto de aquí Iría ahí Vamos a poner Otro bloque Esta pared Está hecha De 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 andesita No De diorita pulida Vamos a buscar Material de este Porque es verdad Que la esquina Está hecha con Con andesita pulida Pero esta Está de diorita Como vamos a hacer La altura De la diorita Vamos a buscar Diorita One second One Esta madera No sé qué hace aquí Fuera madera Juegas en portátil O torre Juego en torre Pero es una torre Del paleolítico superior Piensa que es una torre Que está Es muy vieja O sea Es muy vieja En su momento Iba Creo Que en su momento Iba con XP Cuidado Luego La media actualizamos Y le pusimos Windows 7 No te digo más Yo venía por algo Y se me ha ido la cabeza Aquí Diorita Y diorita pulida Vamos a pillar La pulida Directamente Y vamos a pillar Algo de diorita Sin pulir Porque a veces Va mejor Tenerla sin pulir Y si necesitario Necesitamos pulir A la pulimos Me encanta Tu construcción Es épica LOL Es epiquísima Eso es lo que nos gusta También te digo una cosa No os equivoquéis No la he construido 100% Yo Es una construcción Que está hecha un grupo Aunque ahora me veis A mi solo aquí Pero Se ha hecho un grupo Me han ayudado Me han ayudado muchas personas O bien puntualmente En fases de la construcción O más 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 expandidas en el tiempo Como por ejemplo Numa O de Creeperster O el mismo Apolo Que también me ayuda De vez en cuando Así que Es lo que es No Obviamente No me gusta eso De ponerse la medallita A ver Ulo Piño tonto Me acabo de pegar El piño más tonto Vale A ver Perlita ahí Ahora sí ¿No? Vale Es que aquí me deja un bloque Por poner Que listo soy Vamos a taparlo ¿Esta es normal O pulida? Pulida Vamos a poner ahí pulida Y cerramos aquí Y esta es la columna La columna Si os fijáis Si os fijáis Va Con tres texturas Diferentes Abajo va con losa Aquí va con pulida Y luego este tramo Ya va con Sin pulir Y la pared Va con pulida Si os fijáis Entonces Como estamos haciendo pared Vamos a poner pulida Siguiendo el esquema Vamos a poner aquí pulida Vamos a hacer la tirada Hasta arriba A ver Un segundo Si aquí también ponemos pulida Quedaría Es que queda un hueco De No, no, no Espera No queda un hueco No One second Claro que aquí Iría otro bloque Entonces Podríamos hacer una ventanita aquí En medio Vamos a hacerlo así Vamos a subir esta Vamos a subir esta Hasta aquí A ver Aproximadamente Llegaría Como de manos Vendría un reinicio No vendría mal Si realmente Hay lag De servidor Pues Reinicio el canto Bien Si es para bien Va Claro que si Apolo Builder Siempre es para bien Creo que es este cuadro Si es este cuadro Vale Voy a poner Esta otra fila Me voy a poner aquí Me inician Un minutito Vale Pues entonces yo voy a hacer una cosa Me voy a quedar aquí Voy a acabar este columnio aquí Ah Ahí tío Un slap Ah Que mal Un slap A ver Ahí No se que va Bueno vamos a quitar ese slap de ahí Y vamos a poner un bloque directamente Fuera ese slap Se va el slap a cuenca Y ponemos el bloque de cuarzo directamente Ahí Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Y nos vamos para abajo Cogemos el slap Y vamos a mirar como queda No está mal No está mal para ser un mega parche Pensad que Esto es un parche Un minuto tarda en los inicios Más o menos Bueno pues vamos a parar aquí un momentito Para que el reinicio no nos afecte Volvemos en 32 segundos Vamos a salirnos del servidor Vale Vamos a beber un poquito de agua Que tengo aquí mi mega garrafa Que estoy a punto de petar Que buena Vamos a darle un actualizar Ahora solo hay una persona dentro Es que éramos 17 No juegas más servidores Me pregunta Imslasho1 Pues no La verdad es que no juego más servidores Porque en Medilan ya tengo Bueno además como puedes ver No tengo más ahí Si que en algún momento he tenido más servidores Pero al final los he acabado borrando No hay ninguno Que me guste mínimamente Es que Medilan es mucho Medilan Vale Vamos a darle a actualizar Ya hay 6 Vamos a entrar Me dices que me recomendarías jugar Hypixel Skype Blog Estaría bien verlo también en stream Pues mira Tengo aquí una hojita Para apuntarme a ese tipo de recomendaciones Que me hacéis No te lo voy a negar Me lo miraré Has dicho Hypixel Me suena como servidor Creo que es más bien Una Un hype Un hub de esos Skyblock de Hypixel Es muy raro Bueno Hypixel Skype Blog El Skype Blog ya te digo yo Que Skype Blog es muy difícil Que yo me meta Porque si que lo conozco Miraré el Hypixel A ver si tiene un Un modo Survival Que es lo que a mi me va Pero bueno Ahora estoy un poco ocupado aquí Como puedes ver Vamos a tener carga de chunks Por lo que voy a ir atrás mío Vale Vamos a dejar un poquito De carga de chunks Ahora somos menos Algunos de los que estaban No han reentrado Después del reinicio Y vamos a hacer una cosa Aquí vamos a poner Una cristalerita Y la pregunta es Mirá Ya que somos unos cuantos De aquí Ahora somos 10 Es premium En el caso que decidas jugarlo Yo te ayudo Es fácil entender Y más que Skyblock Es de explorar Y hacer misiones Bueno Yo si que Y ahí te voy a dar Te voy a Hacer un comentario A mi el tema Skyblock No me acaba de atraer Es porque Veo ahí No me gusta No es que solo tienes esto Y tienes que hacer Con una lava Y con una tierra Y con una no se que Y un agua Y haces tu roca Y no se que Ah bueno Dices que no es un Skyblock normal Pues bueno Podríamos mirarlo El Skyblock normal Me tortura la mente Ya te lo digo Pero Si que me gustaría Jugar alguno De Minecraft Más tipo aventura Más tipo Con más roleo Quizá O con Bueno Con otro estilo La pregunta que yo os quería hacer Ya que os tengo Si RPG Me gustaría Algún servidor Más tipo De Minecraft Más tipo RPG Lo que os quería decir Es Viendo esto Con esa perspectiva Que tampoco es la mejor Veis que aquí a la derecha Está la esquina Y está con paneles Blancos Y azules Y Y la zona De la izquierda Que es la zona Del coro Está con amarillos Y verdes Entonces Esta ventana intermedia Vosotros Con cual Esquema de color Usaríais Blancos y azules O amarillos y verdes Ya que no está en UMA Os utilizo vosotros De Me voy a apuntar El El Wingcraft También Digens 14 Si No estaría mal Amarillo y verde Diría yo Dice Mistacho Amarillo y verde Porque seguir la pared No Si Soy Nesto Por cierto Digens 14 Eres Nesto Joder Nesto Cuanto tiempo Nesto Pues no te habías pegado horas Tú aquí Ah claro Es Digens Que claro Yo te Estoy acostumbrado A ver esa de minúscula Y ahora no te reconocía Vale Pues bienvenido Nesto al canal Pues si Yo también creo que quedará Mejor dejar El blanco y azul Para la esquina Solo Ya que la lisa Está con el azul Y la otra La con el amarillo Bueno la lisa Lisa no Es que está toda la esquina Vamos a Voy a hacerte el salto A Al mirador Fíjate Estaría así ¿No? Entonces ahí queda ese filito Que vamos a hacer ahora La parte de arriba La vamos a tener que Respectar igual que Las Aquí vamos a hacer Vamos a hacer esas tres partes Vamos a hacer aquí un bloque Aquí otro bloque Y vamos a mantener esas tres Así que sí Vamos a hacer amarillo Y verde Así alterno Vamos a ver Amarillo y verde Paneles amarillos Y verdes Vamos a por ellos Ah Uh No hay mucho Bueno Me quedo con esto aquí Que lo vamos a usar ahora Y verde Y verde Estamos bastante a petar Puf Azulitos muy pocos Vale va Y la carne Pa' cuando Y la carne Pa' cuando Bueno Néstor ¿Qué haces tú por aquí? No hemos coincidido mucho Esta segunda Fase mía En Minecraft Sabía que estabas por aquí Pero la IP Mira la tienes aquí encima El minecrafter123 Tienes la IP aquí arriba La IP es Server.megan.es A ver Vamos a usar la perla Que si no Esto es una cacarruta Cacarruta Es el laxo ¿Qué te parece? Que te veo por aquí ¿Qué te está pareciendo? ¿Has visitado todo? ¿Te has pegado un buen paseo O no? Pim Vamos a quitar Vamos a poner Esto aquí One second Hacer aquí un Plim Y aquí Vamos a acabar esto con pulida Y esto Fuera 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 Sí Está precioso Gracias Yo tengo un proyecto Pequeño en mente Para mi casa Pues dale 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 La verdad es que Es la grandeza A mí me gusta mucho Maryland Por esto Porque Es un servidor de construcción Es un servidor survival Pero en realidad Es un servidor Que También es de colaboración Broadcast nos recuerda Que hay que votar A favoritos Hay que votar A tus favoritos Para la gala De los Merioscars Y yo Os aprovecho De ese broadcast Para recordaros Que cada día O sea Hoy ya es día 21 Podéis votar Podéis votar Por este servidor Con el Con el barra bote O bote 40 O ahora mismo No recuerdo Cómo va Mirarlo por ahí O preguntar Por el chat Pero podéis hacerlo Una vez al día A ver Para guardar La estética Del otro lado Vamos a hacer Dos bloques Que serían esos dos Y dos Dos y dos Venga Vamos a ver Si esto funciona Vamos a hacerlo Con tierra Para luego quitarla Con facilidad Uy Acabo de entender Que aquí este bloque Como es esquina No va a funcionar El panel Necesitamos que sea bloque Mi gozo En un pozo Bloques No paneles Sergi Parece el novato Venga va Pues nada Volvemos Volvemos Uf Pues bloques De cristal amarillo No tenemos Pues vamos a hacerlos Vamos a hacerlos La comida La carne podrida Se queda ahí Amarillo Amarillo Mira Tinte amarillo Mesa Tinte amarillo Tinte amarillo En el centro Piqui 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 Y casi Casi No Casi No Rakata Vale Amarillo Tenemos Y ahora Verde Tenemos Así que Vamos a quitar Este Y Este es Pulida Venga Eh Ya podrías Ha sido Cuando has preguntado Lo de la IP Claro Ya podrías Podido hablar Porque te has Hecho el follow Muy bien Me parece muy bien Gracias por ese follow Gracias por la pregunta De la IP Aquí te esperamos Eso sí Que sepáis Yo lo digo ahora Que estamos Un montón de gente Aquí Y estamos Haciendo la promo Constante Del server Que El servidor Es un servidor Premium Que tenéis que tener El juego No podéis ser Piratillas En este caso Y aparte Es un servidor Que filtra A sus A sus miembros Filtra a sus miembros Porque en realidad No podéis entrar Tal cual Tenéis que Pasar un filtro Un pequeño filtro Que es un test Que es muy sencillito Pero bueno Tenéis que pasarlo A ver Después de esas dos Vendría Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y uno Vale va Cinco Y uno O sea que me falta Uno Y uno Va Ascensor de tierra Pues Imlash Si necesitas ayuda Para tu proyecto Avisa Aquí estamos todos Para ayudar Sería así Iría uno Voy a subir Con mi ascensor Y entonces aquí Ya pondremos Dos Dos amarillos Y Y Ese bloque Lo vamos a poner De cuarzo Que está ahí Coronando Dando luz A ese punto Ahí Uff La acabo La acabo De liar La acabo De liar Porque hay que ponerlo Desde aquí Entonces Vale Vale Esa tierra De ahí La podemos aprovechar Para quitarla Ahora ya Vale Vale Y esa tierra Me la llevo Me la llevo Yo Y Lo hemos conseguido Vale Miramos desde fuera Tenéis en el chat Apolo Builder Está poniendo En el chat Del servidor Está poniendo La dirección directa Para hacer ese test ¿Qué os parece? Vamos a alejarme Un poquito más Pero yo diría Que ha quedado bien ¿No? Se ve como Tiene relación Con lo otro Bueno Ay no Que arriba Iba gris No iba ese color Cacarruta A ver Dejadme subir Un momento Desde aquí Veo todo Veo las dos Pues ok Cuando cortes Stream No me vendría mal Un poco de ayuda Tengo una pequeña Explanada hecha Te paso Corts del mapa Hombre Fuera O dentro de stream Yo no descartaría Hacerlo En el stream A ver Me he pasado De altura Creo que es esa altura Es esa Eso está bien Y aquí Va el gris Slash Dice Aquí está mal Creo Un segundo Slash Un momento Slash Un momento Slash Muy buenas noches Numa ¿Qué tal? Estamos teniendo Un directo Con muchísima actividad Increíble Hemos tenido Un pico De 12 personas Aquí De 12 viewers Se nos han Me han hecho Follow 1 2 3 4 5 6 Personas En la última Media hora Y Una suscripción Al canal Increíble Y bueno Pues estamos a tope He puesto en el chat Que ahora En el chat Pues Para poder hablar En el chat Tienes que ser Seguidor del canal Entonces la gente Está ahí a tope Con tal de poder hablar Supongo Bueno Pues que tal Como lo llevas Numa Hasta el moño Estoy hasta el moño Pues nada A dormir Empecé mal Pero me daba un poquito igual Pero hostia De mal en peor Es increíble Pero que te ha pasado Numa Explícanos Explícanos Que te ha pasado Lo que me pasó Al principio Bueno Me pasó por despistado Me quedé a CK En vez de cerrar El minecraft Putadilla ¿No? Es increíble Sabes Me fue la pinza Me marcha a trabajar Vale Y bueno Pues morí Perdí todo Digo bueno ¿Perdiste todo? Armas Herramientas Y recursos Lo de menos Bueno Bueno Lo he conseguido Todo a base de pagar Uff ¿Diamantacos? Eh Sí Me he jodido bastante Y me falta Bueno Piensa que Pero me da igual Piensa que los diamantes Están para eso Sí ¿Has cogido Eh Reparaciones Del cofre nuestro? No Pero encontré A un A un Al mendin Ese que te dije yo Y Ah Ya sabes Después Que si Que si Estas pelotas De decorar Porque no sé Cómo decorar Quiero muchos Blokers de 1.14 Que se va a meter En el servidor En una o dos semanas Ya Bueno Pues Pues descansa Chiquillo Descansa Mi amor Y ahora Lo que me toca Mucho los huevos Es que quiero subir El proyecto Al foro Sí Y no sé Subir imágenes O sea Desde el propio ordenador Sabes En el foro Y Bueno Digo pues bueno Subo links Y ya Uff Me acabo de Vale Me había sentado aquí Digo que pasa Que me he bloqueado Me había sentado en escalón Y cojones De posible Descans O sea Si todo pasó Y cada vez que lo envío Me salta error Yo en plan Pero por qué me pasa A mí todo esto Hoy Vale Yo cuando Yo te comento Yo lo que hago Cuando pongo imágenes De En el foro Es hacer un subir imágenes En una página Que se llama Subir imágenes Que la subes En esa página Y Slash 1 No tengo librerías No tengo casi nada Y de cuero Tampoco No Lo siento Es algo Que no No hemos farmeado Ni hemos acumulado Numa Pues eso Yo lo que hago Se me ha ido la pinza ¿De qué se está hablando? De lo de las imágenes Ah sí Voy a una página de internet Voy a Google Y pongo subir imágenes Y las dos o tres primeras Funcionan Es una página Que tú subes Te da Entonces te da un archivo Te da un enlace De De internet Y tú ese enlace De internet Lo pones En el En el foro Le pones delante El imugr ¿No? Bueno Hay muchas páginas Que te suben Para subir imágenes Lo que pasa Es que Vigila Porque siempre Te dan el enlace Te dan el enlace Para que salga La página De ellos Lo que yo hago Es con el botón secundario Encima de la imagen Le digo Copiar dirección de imagen Entonces tú copias La dirección directa De la imagen Y eso Lo pones en el chat En el texto Del foro Al principio Pones Corchete img Cerrar corchete Y al final Le pones Lo mismo Pero con una barra Delante del img Que es imagen Y además Yo creo Recordar que hay un botoncito Que te pone Los corchetes Y la img Y todo Para En el foro O sea que eso Y lo he hecho Y lo he hecho Y no va Me dice error interno Ponte en contacto Por correo Le hablé con Apolo No tiene ni idea Vaya shit Que saltaba antes Que era cuando Cuando yo intentaba Por ejemplo Poner una línea De separación Y lo hacía Con guioncitos O con puntos Eso daba error A ver si es eso No me jodas Es eso Es eso Si has hecho Líneas de separación Con guioncitos O con puntos Te da error Porque No sé Porque ello En realidad El foro Tiene un Como un separador ¿Sabes? Y entonces Tienes que usar Su separador Puede parecer Una tontería Pero es así Te acabo de matar ¿No? Bueno Te acabo de salvar Una de dos Bajando Narváez dice Confirmo lo que dice Numa Que has muerto ¿No? En el momento muerte Bueno A ver Pues esto ya está Ya ha quedado Genial 12 viewers En estos momentos Yo alucino No tengo ni idea De donde sale tanta gente Pero muchísimas gracias Por verme Supongo que seréis gente Que estáis ahora En el servidor Numa y compañía Muchísimas gracias Pasaros por el directo Que ahora mismo En el chat de Twitch Podéis hablar Por el chat Y os veo Y veo quién sois Los que estáis mirándome Si no No os conocéis No me jodas Que era por la línea De los cojones Que era por la línea Soy el mejor Tocante los cojones A ver Numa Si es que si no hablas conmigo No te lo puedo arreglar Fíjate que estoy Prendí en privado Diciendo Numa Numa Pero sabes Porque sé que es por eso ¿No? Sí Porque a mí también Me pasó Te pasó Ya se lo puedes decir Apolo para la próxima vez Bueno si está Escuchando en el directo Ah bueno Pues sí Si está escuchando en el directo Apolo debe estar pensando Joder No sabía que Numa Era de tan patán Pero Apolo Y compañía A mí también me pasó Y me estuve peleando Porque te da error Y no te carga Y te peleas Porque además Cuando haces una modificación En el texto Y le das a subir La pierdes Entonces es como Ah Ah Y entonces tiras atrás Yo hacía tirar atrás Y bueno Te desesperas Yo lo entiendo Numa Porque a mí me ha pasado Y te pegas unos enfados Que flipas Bueno Hola Qué guapo ¿El qué? Hostia es que metí unos shaders Al Minecraft Sí Y he salido Y está lloviendo Y es que Como casi Pensaba que Me decías que Que la graba Lo que había hecho yo De la construcción No, todavía estoy En el castillo Hostia que ganas Tengo de la 1.14 Es que No los Ay, me atacan Arqueros Dios mío Uy Uy Muere 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 Buah, qué ganas De la 1.14 Sí, ¿no? Bueno Te tengo que decir una cosa Yo No tengo muy claro Para qué servirá la 1.14 Pero vale Pues mira Ay, ay, ay ¿Dónde está el arquero? Uy, va Hay Slabs Y Me va a matar el bicho este ¿O qué? No Grande, sí Eh Hay Farolillos Que eso es lo que nos puede solucionar La iluminación bastante Grande Eh Un rollo medio Como yo Ahí Que tengo algunas flechas No, mira Mírame en el directo Que son así como Cuatro tablas Haciendo hashtag Y puedes poner carne encima Farolillos dice Mantequilla Y te suben un hasta arriba Tener que aprender BB Code Para usar un foro Debería estar penado ¿El qué? Mantequilla Supongo que nos está escuchando Por lo que te he dicho De los separadores Y te usa el HR Para hacer separadores Y eso lo dice Sanfe también Pero Pero yo no pensaba Que tenía que utilizar Chicos Aquí El ¿Quién es el genio del foro? El que le dice No habrás puesto Punto, 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 punto O guión, 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 guión Para que veáis Lo que han hecho en servers Mantequilla Yo soy el ojete feliz Mante Tú eres el ojete feliz Joder Perdona Mantequilla No había pillado Tus cambios de nombres Lo siento Y gracias por esa Subscripción Ya somos dos Tenemos dos suscritos al canal Uno es Numa Y otro es tú Pues Falange ¿Qué dice de Falange? Fémur Falange ¿Qué está diciendo este hombre? Master Money Te está volviendo loco Master Money No digas cosas con F Así Pues nada ¿Alguien es sobre membrana De Phantom? Numa Has puesto aquí El enlace a lo del foro ¿No? A tu post Ahí va Voy a ponerlo en el chat Directamente Numa Win Numa Win Ha conseguido postear Bueno Ya ha puesto igual Cinco minutos puede ser Pero dije a traer por un culo Tanta guerra que me están dando Que crack Eres un crack Numa Ya está No puede No hay otra opción No hay otra opción Pues bueno Ya miraremos tu proyecto Si necesitas algo más Aparte de esto ¿Qué más necesitas? Va Venga Venga Que te lo arreglo Yo un decorador Un decorador de interiores Estoy hasta el moño No me gusta decorar Decorador de interiores Para tu castillito A ver Yo ya sabes que soy más de bloque Pero Si quieres Ya sabes que soy más de bloque Y no hay nada más que Verlas a la familia Pues mira En lo que Aplana esto un poquito Tengo una mano Porque yo aquí poco más Tengo que hacer hasta el 1.14 Mira Narváez se ofrece Narváez Que es un nuevo miembro De De Frater Club Narváez dice Yo puedo Numa Lo está diciendo en el chat Del servidor Así que comentale algo Si quieres Porque mira Ahí te ha salido Un espontáneo Un decorador de interiores Para tu castillo Y Imslasho1 También se ofrece Dice Yo me ofrezco también Lo estoy diciendo en el chat Del Twitch Del privado ¿No? No En el Twitch Así que Oye Lo único sería Eso Aprovecha Porque en realidad No me le pasa Un poco como a mí Que somos un poco No mancos Sino que directamente La decoración como tal Nos cuesta Nos gusta más Por el volumen La parte más arquitectura Más de tal De construcción Pero aparte de decoración Pues nos cuesta ¿Qué quieres que os diga? A mí también me cuesta Y lo entiendo perfectamente Porque Yo decoré Alguna cosita Y Pues no sé Me dicen Ah Eres minimalista No No soy Es que no sé hacerlo mejor ¿Sabes? No es que tenga ese estilo Es que No sé hacerlo mejor Yo reconozco Hay gente muy buena Muy buena decorando ¿Eh? Que Y que además Aprovechan los bloques A un nivel Que ¿Sabes? Pone ahí La gente bloques De una manera Y dices Es que esto No lo había pensado En mi vida Yo Pues él te lo pone ¿Sabes? Vale Vamos a ver Vale Pues yo sigo haciendo aquí Cositas Son pequeñas Pero Son funcionales Y vamos rellenando Y vamos acabando La Segreit Familia Vale Aquí hay Dos Y la puerta Abre en este lado También es dos Y la puerta ¿Vale? Pues vamos a No insertaría más Yo soy un puto desgraciado ¿Eh? Apolo ¿Qué te dice? A ver No sé A ver Lo de insertar imagen Yo diría Y también Te lo digo con cariño Creo que hay un botoncito Para insertarla ¿Eh? O sea No tampoco Tiene mucha más historia Pero Si no la has encontrado Pues Pues claro ¿Sabes? Pero ya te digo Yo diría Que hay un botoncito Que te pone Lo del IMG No A ver Es que me dice Apolo No es insertar imagen Y yo no sé a qué se refiere Porque la del La que linkeé Del mapa Si funciona Y la de los ejemplos Creo que también Así que No sé No se ve Con prueba Ni idea No sé No sé A qué se refiere Ahora Ah vale Hay una que Hay una que no rula Ah Que el insertar imagen Te ha fallado Entonces ¿No? Puede ser Que te haya fallado El enlace O que tenga O que el enlace Este más copiado O más pegado O lo que fuera ¿No? Pero qué cojones Pero qué shit ¿No? Pero qué cojones Me encanta Como lo dices Vale Pero qué cojones ¿Quién lo dice? Tú Dices Pero qué cojones El palo Me está Me está torturando La mente ¿No? A ver A ver ¿Qué clase era esta? A ver Esto fuera Vale Es que Me falta El corche Si está puesto Bueno Eso más o menos Por Ahí Cierro Opa A ver Sé que En el otro lado He puesto Ventanitas Y tal Vamos a intentar Hacerlo Igual Igual Que En el otro lado A ver Esto Lo vamos a tapar Todo Y luego ya Pondremos Ventanitas Donde toque Creo que ahí Va seguro Ahí va seguro Panel Lo vamos a dejar Vamos a dejar Más o menos Así Aquí haremos Lo mismo Haremos un despachito Y aquí tendremos Que hacer Pues La pared Uf Estoy sudando Bastante He pensado He pensado Voy a hacer Voy a hacer El directo Si Se me ha apagado El portátil El portátil No puede ser Si lo tengo conectado Que fiasco Y para Pues no Ando Acabando Cositas Acaba un poco La esquina Esa ya Entonces Esa esquina Está bastante Acabada He conseguido Hacer La parte De la De cerrar La esquina Que además Es la parte Que me costaba Visualmente De hacer Al final Tampoco ha sido Tan difícil Porque He seguido El patrón De la pared De las A ver Que pasa aquí La patrón De la pared Y Chimpun Y tampoco Tiene más historia A ver Y la he puesto aquí Mira He hecho ahí Pim pim Un tejadito ¿Qué le parece Ese tejadito ahí? No sé si se me está Espera Que me lo viene ¿No? Es simplemente Darle un poco De continuidad A los tejaditos De Ah bien Y le he dado así Pim pim Le he puesto Ese tejadito Y luego Desde dentro Se puede ver ¿Ves la esquina? Le he puesto El muro Siguiendo El patrón De la pared Le he puesto El muro ahí Le he puesto Las vidreritas A ver si lo puedo Ver mejor Desde arriba Tiki tiki Taka A ver Veis Le he puesto Ese muro Que ya encaja Con la Con la cúpula Que hace esquina Así que Uy Ahí pasa algo ¿No? Ahí que pasa Ahí Ah Ya sé lo que pasa Que pusimos Ahí bloques Y no se puede ver No pasa la luz A través Y ahí pasa algo Es simplemente La iluminación Fijaros Lo que cambia Esto de esto Y es simplemente Ese bloque Es una tontería Pero no lo es Este bloque No va ahí bien Y ese bloque Tampoco va Ahí No Ese sí que iba ahí A ver Un segundo ¿Cuál es el otro ¿Cuál es el otro? Voy a bajarlo A ver Vale Lo que estoy viendo No más Es que cuando hiciste Las columnas estas Tampoco llegasteis Hasta el tejado Pero bueno No pasa nada Porque como hay que Cambiarlas por las de cuatro Debeis no problemas ¿Qué pasa? No Las columnas estas En V Del coro No llegan hasta el tejado O bien O bien Creeperster La hizo un cuadro Más alto Que puede ser Es que se levantó El techo Un poco más De lo que era Porque como Creo que coinciden Las zonas estas Que están en vida Creo que sí Que lo levantó Un bloque Porque Hoy por ejemplo Yo para cerrarlo He puesto una tira más Una tira de bloque De hueso En la esquina Porque quedaba Y quedaba Al descubierto O sea No tocaba El tejado Con la pared No tocaban ¿Sabes? Entonces Ah mira Están ahí Estos bloques Aquí Oscurecen eso Pero no pasa nada Vale Esto fuera Es la propia columna Es la propia columna Vale Vale Pues si Se levantó Un bloque No es problema No es problema Veo Numa Que envías Me envías Un Uy Se ha producido Un error ¿Cómo se ha producido Un error? Uy Se ha producido Un error Se produce Un error Hombre En el Twitch Venga Hombre Se produce Un error Ahora voy a recargar No porque Como había pedido Apagar el ordenador Te damos la bienvenida A la sala de chat Muchísimas gracias Encantado otra vez Bienvenido otra vez Vale Creo que ahora ya Funcionará bien Bueno Me he quedado Es una de las cosas Que no me gusta Del En el Twitch Cuando vuelves a entrar El chat Que Que De la gente Que ha hablado Hasta ese momento Se borra Y el chat Se te vuelve a cargar En blanco Y eso No mola Porque Si quería contestar Ya no puedo contestar La gente Que me había hablado Si algo Me lo había perdido Ya no lo tengo Pero bueno Vale ¿Has puesto Un topic ahí En Uma ¿Es el mismo O es otro? ¿El que he puesto Dices? En el En el chat De En el chat Del servidor Pones Quien diga Que no funciona Ahora Les rajo Y dice CristianZoom3 No funciona Dice No funciona Entiendo Que están de broma Vale ¿Qué es lo que has puesto? ¿Has puesto? Es un enlace Del foro Es tu enlace ¿No? Es tu post Sí Vale Voy a hacer cosas De ese estilo Pero no Así tal cual Porque va a ser Lo más seguro Lo que improvisando Sí A ver Al final Es que lo del proyecto Oye ¿Qué ha pasado Con estas escaleras? ¿Qué ha pasado aquí? Fíjate Uma Creo que esto Está respawnado También Esto Está Está bugged Fíjate La escalera No reconoce El bloque De al lado O sea Esto Alguien lo ha petado También Y alguien Ha tenido que Arreglarlo Manda testículos Bueno Pues Que sea del error Lo más seguro Exacto Vamos a recolocar esto ¿Dónde está? Vale Vamos a quitarlas Y vamos a reponerlas Para que queden bien Exacto 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 Pues fíjate No sé por qué Pero Pues si las vallas También dan fallo Uf Entre vallas Y paneles Manda huevos Vaya Shield Que fíjate Que Tengo Los shaders Estos Puestos ¿Los qué? Perdona Los shaders Esto que le dan Ah Los shaders Los shaders Sí Que yo cuando Tabulaba Sí Me iba a ir al buscador A cambiar la música O lo que sea Me tardaba más En entrar en Minecraft Pues con los shaders O sea Encima te va mejor Sí Y no sé por qué Manda huevos Manda huevos Bueno Yo pensando Va Con una gráfica sencillita Que tengo No me tirará Pensando esto Va a explotar ¿No? Típico Sí Porque a ver Pero Lo vaya a reventar Pues mira Eso que te llevas Te voy a enseñar A ver si puedo enseñarte Lo del bloque No No te voy a enseñar Ahora Te voy a enseñar Luego Fíjate ahí No te preocupes Que voy para allá Ah bueno Yo te lo decía Por si estabas mirando el stream Si lo ves Ves ahora Yo he puesto un bloque De hueso arriba Para Para que no quede ese hueco Porque ahí queda Un hueco un poco raro Entonces ahí he puesto Una fila de polvo de hueso Y así también La transición Entre El blanco blanco De polvo de hueso Y Y cuarzo del tejado Con El blanco Que no es tan blanco De la diorita Pues queda ya un poco Ahí una transición Ahí ¿Sabes? Que quizá no es lo mejor Puede ser No sé A ver si puedo subir Buah, Sergi Qué bonito se ve ¿Sí o qué? Sí Es No sé Lo que es Pero Policías, luces Y Uf Es otro rollo Ah, porque estás con el shader, ¿no? Sí Espera Me voy a subir al mirado Y te dejo una foto en WhatsApp Para cuando cierres Este El directo A ver, yo no soy muy fan de shader Así que es verdad Que cuando la gente sube fotos Pues Es mucho más espectacular Vale, pues yo esto lo dejo por acabado Esta esquinita Bueno, por acabado Esto Ahora hay que seguir Hay que seguir Por aquí está Es muy rarista, ¿eh? Esta columna aquí Ha quedado un poco Mech Ha quedado mech Es que el móvil tampoco hace justicia Ah, bueno, ya Ahí es posible que pierdas imágenes Sí, bueno Pero la esencia Es como que fueran focos reales No sé si te has enterado Pero Los shaders estos que metemos como paquete de recursos Sí En los de NVIDIA Pues se está trabajando con Con Mojang Los de Microsoft Para Que el juego tenga Estos shaders Pero nativos Ah, ¿sí? Sí, sí Y ahora mismo Si quieres eso Es que tienes que tener un equipo Para tenerlo A 30 FPS Joder Joder O sea, no voy a poder jugar, ¿no? Bueno Eso es en la fase Que está en esa hora Acabo de darme cuenta De una cosa Que puede hacer una tontería Pero es que esta columna de aquí Solo tiene dos bloques de slabs Y esta tiene tres Ya, pero porque como está en el interior Lo hicimos aposta Es que fue la más corta Vale, vale, vale Es que Es que Vale Lo hicimos aposta entonces Vale, vale, vale Es que ahora veía y digo Joder, es que no Y Sí, porque luego Ah, sí, estás aposta Vale, vale, vale Vale, vale Pero es que Qué bonito es esto Con esa Madre mía Pero qué bonito Pero qué bonito Bueno, me alegro Que te guste, chiqui Me alegro Voy a quitar este ascensor Lo bonito Es que son los reflejos Cuando estás para la noche Ahí La luna Y que te ves Bueno Voy a subir un poquito más Vamos a quitar todo esto De aquí Que lo puse yo el otro día Para hacer esta parte Y luego Pues no he sabido quitarla Vamos a quitarte Lo del cura Qué chulo No lo habías visto, ¿no? Lo habías visto por el stream Lo había visto en Twitch Pero no en persona Bueno, es un poco tontería O sea, es un poco A ver Pero bueno Es empezar a darle usos A las zonas, ¿sabes? Eso Para que no sea Una construcción Vacía Ya veis mi nivel De decoración, ¿eh? Es que tampoco Es que sea Un high level No hay más Tampoco da para más, ¿eh? Sí, más bien Pues Entre comillas Práctico, ¿no? Pues pongo unos banquitos Pongo una mesa Y ya está No me pidas Tampoco exquisiteces Por cierto, Sergi Dime La esplanada esta Que tenemos aquí En la fachada Esta azul Sí ¿Qué piensas hacer con ella? ¿Hacer la cuesta? ¿O qué? No, ahí va Ahí en fase 3 Digo fase 3 Porque mentalmente Yo ahora Tengo fase 1 Es del suelo para arriba Fase 2 sería La parte de la cripta Que está debajo del altar Y fase 3 Es hacer Las Grandes escalinatas Que dan acceso A la puerta Al acceso principal Que será este Ah, hostia Me había olvidado De ese detalle Entonces aquí van Las escalinatas Que Que van Dos escalinatas Hacia allá Dos escalinatas Al recto Y Y hay unos jardines Y bueno Ahí Tengo piedras Hola, qué bonito Tengo piedras Musgosas Por si la quieres Por poner En vez la piedra normal Piedra musgosa Interesante Pues Yo Ahora mismo No la usaría Lo que sí que En la cripta Sí que empezaría A poner cosas así Más como piedra musgosa La que está como rota ¿Sabes? Porque es una zona Como más vieja Espera serie No te muevas ¿Te estás tirando un pedo? No Pero espera Es que Pero justo del anterior Y has hecho Es para que veas Lo de los Conseguir Lo de los chaves Es que Vale Ojo Una araña o dos Dos arañas Qué cojones Voy a quitar Esta mega escalera De tierra Voy a ir haciendo limpieza Un poco Vale Vale Esto está un poquito mejor Y ahora faltaría Esta zona de aquí Vamos a subir Y a quitar la tierra Bueno Ahora podremos farmear juntos Dice Narva Bueno Pues Hay mucho mob Creo que ha habido Mucha gente Que se ha paseado Por aquí Estos días Y tal Y hay mucho mob No sé dónde Pero hay mucho mob Porque también Había un zombie Por ahí Dentro de la columna Tu zombie Me ha robado la antorcha Pues vaya tela Porque teóricamente Ahí dentro No se tendrían que spamear Pero Por lo que veo Sí que se spamean Si son materiales De estos Cutres Sí Bueno Vamos a subir a sapar Esos dos bloques De tierra Que quedan ahí No puedo seguir subiendo Ahí estoy esquineado Ahí Ya Vale Hoy voy a hacer esto Estoy haciendo cositas así Como menores Mañana Si entro a Minecraft Porque Voy a Intentar alternar Si es verdad Que mañana Seguramente También haré Minecraft Pero ya veré Que día Decido De la semana Empezar a hacer Pues otras cosillas Coño Si tenemos Necesita Para oxigenar Sí Nos han hecho Donativos Y Narva Ecero Yo también Me he hecho Donativo O sea Quieres contratar Medifibra Medifibra Ahí sí Yo quiero un cliente Con chagrin Con todo lo que yo He hecho Por este servidor Serían tan amables De ir a mi isla A hacerme la instalación Gracias Pues te haré el puesto Y dígame el presupuesto A ver Te llamarán Y te dirán Cuando pueden ir A hacerte la instalación Pues lo que No sé que te decía Así que tengo que mirar Un poco así Para No hacerlo Una cosa súper estricta Pero Para también Para mi orden mental Decir Pues va Pues sí Porque si no Ya se me da la olla Decir Va pues el martes Será el martes De Yo que sé De las otras sagas Porque si no Yo ahora Claro Yo ahora pasaré A modo invierno Ya A modo habitual Y sí que es verdad Que este verano Pues podía hacer Cositas durante el día Y durante el día Hacía una cosa Luego hacía otra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para, 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 para Eso va proyectado Pero hacia arriba Pero ¿Y este Aquí abajo ¿No lo rellenas? No, no, no Fíjate cómo está la otra Pero la otra La levanté desde abajo También Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Eh? Sí Sí, lo levantaste desde abajo Y luego lo quité Solo dijeron esta pared He dejado solo esta, sí Va, pues a ver Cómo lo has dejado Es un poco para que quede cuadrado Con lo otro, ¿sabes? Con estas columnas de aquí He intentado encajarlo Más o menos A la altura del columneo este ¿Sabes? Tampoco te creas que es Ultra definitivo Pero sí que va descubierto Porque la gente pasa por aquí O sea, porque esto que hay aquí Es un acceso lateral Esto ¿Ves que hay la escalera de madera y todo? Es como un acceso secundario Pero es un acceso Vale Pues ya estamos en la horita y cuarto Hoy estaba viendo a un colega de De Twitter De Discord Y de YouTube Que se llama Meru A ver si lo conoceréis Y hoy Él decía También os tengo que decir Que lo ha dicho Y la frase me ha quedado a la mitad Decía que él Claro Que para la gente que luego ve El directo En En YouTube ¿No? Que no lo ve en directo Sino que lo ve En diferido Que no le gustaba hacer directos muy largos Y entonces cortaba Y yo Pensé Hostia Pues es verdad Que yo también Tenía esa idea De hacer hora y media Y cortar Así que A partir de ahora Aunque hasta ahora Más o menos lo hacía Pero de forma un poco inconsciente Si es verdad que muchas noches Alargábamos Y alargábamos Y estábamos hasta tres horas Tres horas y media De stream Pues vamos a intentar Recuperar esa vieja costumbre De hacer la horita y media Y parar Además de esa manera Cuando esté En mi momento De Momento laboral Normal Si empiezo el directo A las doce A las A la una y media Lo acabaremos Y nos iremos a dormir Yo también es verdad Que durante el año Intentaré empezar Un poquito antes Si empiezo a las once Pues a las doce y media Me voy a dormir Entonces ahí intentaremos Ir ajustando El inicio del directo De Minecraft Pero bueno No os prometo nada Porque Ya sabéis que Mi horario Está sujeto Al directo De mi casa No sé si me entendéis A el directo De los problemas Que tengo En mi casa Así que bueno Iremos haciendo Pero esa es mi intención Hacer horita y media Por ejemplo Hoy En veinte minutitos O así En un cuartito de hora Parar Y de esa manera Pues yo tampoco Me canso Digásemos de alguna manera No me canso Del juego No me canso Físicamente Y llego a casa Hecho polvo A la cama Hecho polvo Y mañana más Tú Oye Que no Se acaban los días Bueno Dicho todo esto Estoy ordenando un poquito El inventario Que lo tengo a reventar De cosas Esto fuera ¿Para qué quiero? Este arco Me ha caído De un bicho Otro arco Me caen arcos Por todos lados Vale Las lositas Ahí Esto Ahí La carne Ahí Vale Esto fuera ¿Para qué lo quiero aquí? Esto 14 escaleras Que las guardaré ¿Dónde salen Los crafteos personalizados? Narvaez No tengo ni idea Pero diría que Es Ojo Que te lo digo de cabeza Diría que es En la zona del spawn No sé si me estás viendo Del directo En la zona del spawn Hay como una especie De subzona Que es como unas casitas Que es donde está El mercado Del spawn Y allá Diría que están los aldeanos Que te Te hacen ese intercambio Personalizado Si no También tienes En el foro En el foro También tienes Un post Que te explica Todos los crafteos Que hay Que se refiere a eso ¿No? Sí Eso es Ah Pues Si quieres verlos Digásemos Para saber Qué es lo que hay Lo más sencillo Es que te vayas Al foro Yo ahora mismo No lo tengo abierto Pero Pero bueno Foro Por ahí De esta No sé A ver si hay No hay nadie Que te puede ayudar Apolo Quizá lo tiene Más en mente Están en el foro No digo Que Narváez Pregunta por el tema De los De los Crasteos personalizados Y Pero yo ahora mismo No tengo muy claro Exacto Yo creo que Están en el foro Ay Apolo Apolo Rápido Así me gusta Apolo Que está A tope Mira 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 Vale Pues entonces Pues eso Es que estoy tan concentrado Ordenando Apolo Ordenao Que es un ordenao Pues nada Apolo Gracias por esa Ayuda rápida Y eficaz Rápido Y eficaz Vale Voy a comer Una chuleta Pues dicho todo esto 10 minutitos Y nos vamos a dormir Vale Que hay que empezar A coger el horario De invierno Porque yo Aunque parezca mentira También de vez en cuando Trabajo Yo El día 2 Empezaremos a trabajar 2 de septiembre Aún me quedan unos días Aquí Haciendo el indio Pues nada Numa Te he visto Que estabas intentando Hacer La esquina ¿No? Intentando hacer ¿El qué? La esquina La cúpula De la esquina De la otra esquina Lo intenta Bueno Estás intentando No Estás haciéndolo No, no ¿Qué cojones? Estás haciéndolo Además aquí El columneo Creo que estaba Más hecho ¿No? Veo Sí Este columneo Estaba como más hecho Ah que genial Genial Entonces Diría yo Vale Yo voy a intentar Ir a mirar El otro lado Donde cerré Pero diría que es aquí Ahora vengo Yo diría que es aquí A ver Aquí hay dos Aquí es donde se junta La primera torre Con la pared Voy a mirar Voy a mirar Porque a veces Es complicado Hacerlo igual En un lado Que en el otro ¿Sabes? Porque Lo haces Sí porque sin planos Lo haces de un día Y otro día Ya no Sí yo creo Mira Pues está Aquí hay Estos dos bloques Y aquí está Vale La columna Correcto La última Blanca Es la que hace De pared Vale 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 La última Blanca Es la línea De pared Vale Vamos a ver Si lo puedo hacer igual Que tampoco es fácil A ver La última De pared En este lado En este lado No Uy Sería esta De aquí Sería esta Es esta No Sería esta Voy a quitar esto De aquí Vale Vale Pues si lo había dicho Bien Entonces aquí Va una puerta De dos Y estaba Diría que está Aquí No puede estar Sería así Todos los cristales De aquí Son azules En donde estás No En la cúpula No Abajo En las cristales De las escaleras No Pero esas escaleras Pero esas escaleras Tienen Yo veo como Florecillas ¿Cómo? Veo como Florecillas Te voy a hacer una foto Son todos azules Lo que pasa Es que hay Una línea Dentro Que es la línea Para que no se maten Por el hueco De la escalera Que es transparente Pero son todos azules Además Es que solo sube Estas dos pisos Porque solo llegan Hasta ahí Entonces dije Pues lo pongo azul Porque no No Suben más En la realidad Estas escaleras Tengo que decirte Que sí que suben más ¿Eh? Porque estoy viendo fotos Y tiran más hasta arriba Pero bueno Luego si queremos Alargar esas escaleras Tampoco es complicado Apolo Bulder No digas palabrotas Que te estamos leyendo Como que A eso es caquita Tienes que decir caquita Alfa Sabotero Se ha conectado a Milán Dien se ha desconectado Alfa Sabotero Se ha conectado a juegos Mastermind Se ha conectado a juegos Bueno Pues a ver Que me desconcentro Diciendo tonterías Yo también Ahí Aquí tengo panel transparente No Tengo azul Tengo esto Pero panel transparente No tengo Se puede ser petado Aquí falta iluminación Aquí Esto Voy a ir iluminando Sí, sí, sí Voy a poner una antorcha Aquí en medio Para iluminar todo esto Ya veremos Si luego ponemos algo ahí Aquí Has petado algo Que estaba puesto aquí Claro Has petado esta esquinita Veo Pues sí A ver, a ver Cuidado No Está A ver Déjame Voy a mirar al otro lado A ver cómo está Porque esto lo hemos ido cambiando Y ahora Y ahora estoy dudando No, no Aquí está Puesto con slab En el suelo Tengo slab Sí, tengo slab Ah, está puesto con slab Marcado en el suelo A ver Aquí no lo marqué con slab Qué raro Sí, lo marqué con slab Faltarían estos dos Fuera y fuera Y slab Y slab Y slab Tataan Vale Y Vale Y Y en este lado Lo he puesto ahí Solo ahí No, ahí Y ahí Pero ahí abajo No me gusta Al principio vale Pero ahora que estamos aquí A esta altura Vamos a poner así Y aquí Podemos poner Al lado A banda y banda Vale Vale, yo creo que es mejor así Esto así Puede ser Dime Si me trajeras Con una enderpearl Andesita Andesita pulida Sí Necesitaría ¿Qué necesitas? Me falta Noventa y tres Te paso lo que tengo Aquí encima Que llevo más Seis stacks Necesitaría Seis stacks Cuidado Seis stacks Pero que sí Bueno, seis stacks También Yo diría que Casi los tengo Tengo seis stacks Un segundo ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí arriba? En la Vale, ya te veo Ya te veo Un segundo Y con cinco stacks Lo hacía Pues tengo seis One second Espera Bájate Bájate Esta de aquí abajo No, mira ¿Tienes perla tú? No, pero Espera, espera Lo voy a hacer más chulo Mira, mira Toma Casualidad He tirado la perla al tejado Y he caído aquí Tiene gonometría Increíble Vale, esto para ti Esto para ti Esto para ti Y un segundo Que El resto lo tengo Lo tengo sin pulir Te lo pulo en un segundito Vale, sería esto para ti Van cinco ¿Tienes suficiente o qué? Sí, sí, sí Te puedo hacer uno más Si quieres No, no Créate así Que con cinco me llega Vale Porque de cada Vale, mega crack De cada stack Me sobran 17 Vale, genial Vaya piño Me acabo de pegar Más Atolondrado Bueno Bueno Pues lo dicho Numa No hace falta Que sigas poniendo Carbón en la calle Ya, ya Con lo que hablamos Pues Exacto Vamos a hacer El change De estética Y vamos a darle A La estética Más Medieval Sergi hace 15 días Nada La tierra es ahora Sergi No se la falta Sergi el otro día Coño Que ha pasado Con los cofres de tierra ¿No? Duma Me los ha genciado Y yo Ah, pues Pues tapa Eso Vale, vale Pensaba que Pensaba que había Venido aquí Alguien Y nos había robado Todo En caso De que el proyecto Lo aprueben Sí La unión De la Sagrada Familia Con esto O sea La Sagrada Familia Con el Pobrecito ese Del Condado de Cataluña Pues Me gusta El Condado Pues Como Hay que aplanarlo O sea Yo pretendo hacerlo Cuesta Porque Como que va En cuesta Hacia la Sagrada Familia Y Sí Bañita Pues Bueno Pues A cierto nivel Y Y Esa tierra Pues la tenemos Para acá Me parece bien Uff Pero no hace falta Tierra, ¿eh? Yo te voy a decir En broma El otro día O sea La tierra En realidad Nosotros Para esa familia No la vamos a usar ¿Sabes? Sí, bueno Pero no querías Cambiar El carbón Por eso Mierda Me acabo de pegar un piñón El carbón Pero por tierra O por O por roca Y hacer Como un empedrao O sea Eso ya ¿Sabes? No es problema Ah, bueno Pero que Podemos hacerlo así Tipo empedrao ¿No? Como si fuera una Una especie de carretera romana ¿No? Un calle romana O Con piedra Yo que sé Con piedrecitas Con una slab Con una piedra Desarrotas Con una ¿Sabes? Y ir combinando Yo lo veo Y luego también Con tierra, ¿eh? Un trocito con tierra Y luego un trocito ¿Con qué? Perdón Y con tierra también O sea que no hace falta Que sea todo empedrado Perfectamente uniforme La gracia es que sea eso Que esté Pues mitad a mitad Y luego un trocito Con otra cosa Y luego un trocito Le pones la Césped Y yo que sé Y vas 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 haciendo Y ponerle grabillas Con botones Y tierra con pala Lo de los botones No entiendo por qué Pero sí que da una sensación Bonita Y tierra con pala Correcto La tierra con pala Queda chula Tierra verde Con la pala Sí, sí, sí Entonces haces Como una especie De camino así Guay Vale He limpiado bastante tierra Que estaba por aquí De andamiado y tal Veo ahí un bloque Vamos a ver si lo podemos quitar Entonces no hay limpieza De andamios Vale Vale Pues muy bien Pues muy bien Voy a por panel Transparente Y diría que a por bloque Transparente Porque Oye Sergi La cúpula Pegaba en el La cúpula La cúpula ¿Qué, perdona? La cúpula ¿Pegaba en el techo? Te digo La cúpula Pega O sea Es que Sí Lo malo es que El tejado O sea Claro El tejado En este lado Donde ya estaba La cúpula Cuando tocaba Yo lo ajusté Y en cambio En el lado que estás tú Lo construí todo a saco Sin calcular El encaje Si te fijas En esta parte de aquí La esquina más esquina O sea Todo el cuadrado Que va en la esquina Va fuera Porque está justo Encima de la cúpula Entonces Todo ese Todo ese cuadrado Va fuera Y el cuadrado Que digásemos Iría a su lado Más cerca Del lateral Está Mitá y mitad Está sin el reborde Porque el reborde Ya le entraba Muy encima Así que Si quieres Salto yo allá Y te lo pico Eh No Ponte primero La antorcha Ahí en En la torre esta ¿Eh? Oye Tú que te dejo De mí Vale ¿Y ves la antorcha Aquí en mitad Del círculo? Sí ¿En qué coordenada Está? ¿17 qué? Me encanta A ver 17 Eh 1750 Sí ¿En el 50? ¿O en el 50? 50 51 1750 Menos Bueno es menos Vale bueno Menos 1750 Menos 251 Ya está Ya está Solo quería saber La El centro es ese La X Vale El centro de la X Vale Sí bueno Piensa que cuando empieces A hacer Hacer eso Que estás haciendo ahora Verás claro No sé si te estoy levantando bien Te aviso Porque Yo ahí No la hice Hice Uno para arriba o uno para afuera Uno para arriba o uno para afuera Tampoco me va Vale Es la escalera típica Por decir algo Si quieres mira Te enseño como está hecho Desde abajo Lo que pasa es que no sé si te va a ayudar Nada tranquilo Yo lo tengo hecho La perspectiva es complicada Puedo picarte el techo De aquí De 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 cuarto Sí 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 Tienes que De hecho Lo que te decía El de la esquina de todo El cuadrado que está en la esquina de todo Ese tienes que quitarlo entero Ese va todo fuera Ya Eso sí El reborde El reborde también va fuera Pero no en el No en el frontal Sino en el lateral El reborde también tienes que quitarlo O sea S Exacto Toda esa línea va fuera Ahí Hasta ahí Y el cuadrado ese No no El cuadrado que tienes Que estás tú encima Sí Que ahora Ahí Este cuadrado Todo ese grupo va fuera Sí Y este de aquí La mitad Este Este Lo que tienes que quitar Es el El cuadrado intermedio Entre un bloque Entre un Entre un cuadrado de 3x3 Y este Es el El que está de cuarzo La línea de 3 Es de cuarzo Que tienes dos A tu derecha O sea Esa sí O sea Esto No Esto no La línea de 3 de cuarzo No la de La de hueso Oh vale Uff Ahora ver cómo coloco hoy Tranqui Tranqui Yo tengo hueso Y lo subo Si quieres Y lo pongo Pues si subes Lo colocas Vale Ahora lo coloco yo A ver si puedo La línea de 3 La línea de 3 Que está más hacia Hacia el otro lado No Esa no Bueno Esa también Creo que iba a ir fuera Si Esta también Tiene que ir fuera Pero yo diría Que va fuera Fuera No Una desita Joder Lo has tirado Lo estás tirando Todo abajo Yo te lo estoy recogiendo Vale No te preocupes Tú ahora Peta el cuadrado De la esquina Exacto Ese sí que va fuera Seguro Y el reborde Correcto Ese reborde También va fuera Y ahora Y ahora ya No quites Mucho más No quites Mucho más Acaba de hacer La cúpula Y lo ajustas Un poco ahí Y si no Eso ya lo haremos Haciendo fotos O algo De un lado ¿Sabes? A ver Voy a intentar subir Uf He subido Nene Al límite No me preguntes Cómo lo he hecho Pero he subido Nene He subido Vale Entonces esto Un segundo Uf Para poner esto Sí que es verdad Que te lo has complicado Ahora A ver Cómo leñes Lo hago Vale Un segundo Ahora Creo que no sé Cómo he subido esto Un momento Que te estoy poniendo Este bloque Que has quitado aquí Ya Sí Ahí hay que poner tierra Exacto Ya está He puesto ahí Tres tierras Y lo ha apañado Un segundo Te digo porque lo hice ayer Creo Antes de ayer A ver Hostia Es que es complicado No me acuerdo Numa Lo que sí que sé Que lo que has hecho Está bien hecho Eso sí que te lo puedo decir Y este bloque central Va un bloque De De Transparente En este En el central Tienes Creo que Tienes bloque transparente ahí Tengo dos bloques Solo Pero transparentes Sí, sí Pues pon uno aquí en medio Donde estoy yo Puedes Subir Eso que estás haciendo También te lo recomiendo Yo lo hice Me hice ahí una Una base de tierra Porque si no Te estás cayendo todo el rato Y lo necesitarás Poderlo ver bien A ese nivel quizá no A este nivel mejor Que lo ves así todo ¿Sabes? Y así Luego tiras Los vidrios Lo tiras todo Con comodidad Es que si no Eso es una locura Yo lo intenté hacer Sin ponerlo Al principio Y cuando me ya llevaba Dos o tres caídas Dije Nada Lo pones Y luego Esto es un momento De quitarlo Y ya no te caes Hostia La lluvia Da mucho lag Vale Genial Vamos a apretar esto Vale ¿Hace falta Que esté más abajo O es todo el cual No Ese sí Tal cual Perfecto Vale Pues mira Lo vemos desde aquí Nene Lo vemos desde aquí A ver Como lo hicimos esto ¿Me estás siguiendo Numa? Te sigo Te sigo Vale Estoy concentrado Esto lo desconozco Como aquí dije ¿Aportamos misión? A ver Esto fue Fue ir haciendo O sea Tampoco no es que Fue una cosa de Esto hay que hacerlo Así Sí o sí O sea Lo que hice fue Lo que has hecho tú Luego ¿Ves el recuadro Que hay de Andesita En blanco? Sí Métete Métete Es que claro Ahora no hay la mierda A la tierra Para verlo bien No hace falta que piques Lo estoy viendo Lo ves bien Vale Si no pico Y entramos Que no me cuesta nada Entre comillas Mira lo que voy a aprovechar Es para quitar esto Me marqué por bien No venga Vale Quito esto Quito esto Vale Correcto Has hecho un buen camino ahí ¿Ves? A esta altura A esta altura Hice un cuadrado De Andesita Blanca O sea Aquí Aquí Lo ves Estos dos Aquí dos más O sea Uniendo Digásemos La Como haciendo un círculo Que no es un círculo Porque es un cuadrado Pero es como si fuera un círculo ¿Sabes? Sí Sí Te sigo Uniendo la La arcada que hace diagonal Que la arcada que hace diagonal No la has puesto ¿Verdad? Eh No ¿Tienes Andesita? Pulida Sí Bueno Me queda Espera Me queda Un medio stack Me llega Sí No Me queda un stack Te la pulo Un segundo Vale ¿Estás? ¿Dónde estás? Uy Vale Te la tiro ahí Te la tiro ahí Flip Vale Entonces Lo que sí que hice Diferente Cuidado que vienen los monstruos Si no me recuerdo Si no recuerdo mal La altura A ver si te lo puedo enseñar Desde fuera ¿Vale? Fíjate La altura O sea Yo lo hice desde aquí ¿Vale? Pero la Joder Es que no se ve Un segundo Cada vez que digo Un phantom En el streaming Me da un microinfarto Sí Buenas noches Instancho ¿Ves que la altura O sea Aquí hice Tres hacia arriba En la esquina ¿Eh? Pones Pones tres Hacia arriba En recto Sí Y luego Y luego ya va subiendo Uno, uno, uno ¿Sabes? Por decir algo Pero claro Pones un bloque de tierra O de lo que sea Luego lo pegarás ¿Sabes? Para poner el otro Ah no Es uno Espérate Que lo estoy viendo ahora Es tres Dos Y dos ¿Lo ves ahora? En el stream No, porque lo estoy haciendo Un segundito O sea Son los tres Que hacen Digásemos La columna De la esquina Que suben Hacia arriba Y luego Luego hacia adentro Sin ningún bloque Que te hace la esquina Sino que Directamente Un bloque hacia adentro Y un bloque hacia arriba Van dos Y luego Y luego Ese sí que tiene Un bloque Creo ahí Que le hace como la esquinita Me voy a acercar Sí, ¿ves? El bloque de arriba Sí que está esquinado A ver Me levanto aquí uno A ver ¿Qué opinas? A ver Voy para allá Un segundo Lo voy a intentar A ver Perlita de Ender Con lag Uf Me he ido A tomar por salvo Pero No me he matado Vale A ver Uf Sí que me he ido A tomar por salvo Sí Coño Porque el phantom Es radiactivo ¿Qué cojones? No lo he conseguido Esta vez Esta vez No lo he conseguido Y esta vez Creo que encontré un diente tuyo Sí Ahora sí A ver Esta es Los phantom Los phantom Vienen a por mí Creo A ver ¿Dónde estás? Exacto Son tres No No Pero diría que A ver Espera Diría que es Tres Este va así No Bien A por mí Uno, dos, tres Entonces aquí faltaría el de arriba Este subiría más arriba A ver Subo Aquí has puesto dos Joder ¿Lo has puesto ahora? Sí Joder Este voy a estar loco Vale Entonces Este va afuera Son dos al mismo nivel ¿Ves aquí? Y aquí Ponle Ponle ahí uno Ponle ahí donde he picado El de Andesita No estoy contigo Vale Vale, vale Tengo yo Tengo yo Tranqui Diría que es así ¿Eh? También te digo que lo acabo de ver Y te lo estoy diciendo de memoria Tres Dos Luego aquí se colapan dos Y Ah ¿Sabes lo que nos está fallando? ¿Por qué? El cuadrado de Andesita Esa blanco Que he puesto ya Nos está fallando eso Escúchame Sergi Bueno La primera cosa Que me acabo de dar cuenta Es que en la cupra donde estoy Hay un Dermite ¿Dónde? Ni idea Vale Genial Y escúchame Lo que hay que hacer es Subes tres ¿Vale? Luego O sea Uno, dos, tres Esto lo tienes mal mi amor Este va aquí ¿Eh? Por aquí no puedo subir Y por otro lado Sí Que cojones Un segundo ¿Sabes qué está pasando? Cuéntame Que Que algo falla Que A ver A ver Aquí hay dos Tres Aquí hay dos Y dos O sea Que el cuadrado De donde tiene que salir Esto no es este Creo yo Algo ha pasado No más Creo que hay un error de estructura En la En la En esto Porque veo que aquí no es simétrico Esto no es simétrico Entonces si no es simétrico No va a quedar bien Lo ves o no 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 veo Lo fallo O sea Aquí Va dos Y tres De largo Aquí va dos Y tres De largo O sea Que la esquina Es este cuadrado En todo caso Sería este O sea ¿Y me sobra esto? No sé si te sobra O te falta aquí un bloque Para hacer la esquina Ahí No lo sé Ahora es que no lo tengo ni idea ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Míralo Míralo desde el otro lado Ahí Tienes que poderlo ver Sí, sí A ver Desde aquí La esquina esa Viene A ver ¿Dónde va? Espera Ponemos más tierra Ponemos más tierra Y lo vemos con más calma A ver A ver Mira Fíjate No Es que He hecho de más Ah Eso ya puede ser Has subido más Más las laterales ¿No? Sí Vale Eso sí que puede ser Vale Fíjate que aquí Cuando se hace más pequeño Digásemos que sube Sube solo tres bloques El que no es el central Sube ahí tres bloques ¿Lo ves? O sea He subido dos esquinas más Puede ser Puede ser Que algo fue ahí así Entonces ya no Ah Ah Vale Sí, sí Sí, sí, sí Creo que sí Y la interior fuera ¿No va? O cómo va Bueno, ahora tú Si lo tienes claro Vale Es que yo ahora estaba viendo La columna que estábamos haciendo Y digo Es que no queda centrada ¿Sabes? Algo falla Apolo me dice Que va a montar Más adelante Un intercambiador de vías Para salir al barrio De Cantunis Donde está el panteón Pero es que ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, pero O sea La columna Que esquinea Tiene que salir En la esquina O sea Tiene que ir En la línea diagonal No puede ir una diagonal rara Así como iba Ya O es que está hecha la estructura Más desde abajo El patrón El Bueno, pues Yo te animo A dejarlo Dejarlo Y mañana lo hacemos con calma Porque yo estoy Un pelín espeso ahora mismo Son las dos De casi media Aquí tengo hueco Sabres Vale, no te preocupes Mañana revisamos Bloque por bloque Tú en un lado Y yo en el otro Si quieres ¿Sabes? Y contamos Y tal Y lo hacemos con calma Porque Es que esto A la que falla un bloque Se va a ir todo al carajo ¿Sabes? Sí Vale, pues Ni te preocupes Me voy al mirador Que habíamos hecho faenote Me voy al mirador Desde aquí Os enseñamos un poquito Cómo ha quedado Cómo está quedando ya La sala de familia Y nada, chicos Y nada, Numa Y compañía Muchísimas gracias hoy Por el directo Por hacerme compañía Tanto rato Muchísimas gracias A la gente del servidor Que ya ha entrado al directo En Avalancha Hemos estado prácticamente Todo el directo 9, 10, 12 personas Ahora somos 9 personas Vamos a mirar Vamos a mirar De hacer algún raid Dejarme un segundo Entro en el panel de control Y miramos a ver Que otro Si hay algún canal De mis canales amigos Que estén haciendo Un poquito de Minecraft Tenemos a Señor Polo De The Singing Game Haciendo A ver Está haciendo su proyecto De areneación Y está seguro Que aquí Haciendo Minecraft Lo veo poniendo Bloques de arena Porque estaba haciendo Un mar entero Así que Vamos a cerrar Aquí el directo Os pongo El muchas gracias De Father Club Y de Crítica de Videojuegos Y iniciamos Right Al canal De The Singing Game Con Polo Lo único que os pido Es que cuando entréis allá Le tenéis que decir Muy buenas noches Muy buenas noches De parte de Crítica de Videojuegos Ya está Y eso Muy buenas noches Cerramos Directo Chao Y gracias Y nada Yo ahora Inicio ya Me desconecto del servidor Y iniciamos el Right A The Singing Game Si esto va A veces esto va Como el culo De lo del Right Digo Bueno Vale Seis espectadores Están listos Para iniciar el Right Ahora dice Que dos espectadores Seis espectadores Genial Dos Seis A ver si os decidís Pues nos vamos Nos vamos Al directo De Polo Muchas gracias A todos Muchas Muchas gracias Muy buenas noches Venga Numa Muy buenas noches Buah Que mal se ve Muy buenas noches Las 10 cámaras Te voy comprando Para ver Si te meto No sé Cristian Bienvenida a este canal Muchísimas gracias Por ese triple 7 Algo Increíble Increíble No puedes enseñar Los pelos de las piernas Si tienes Pero no puedes enseñarlos Y no lo pasa Que No puede que No puede que Te dejen de gustar Las gallinas Sabes O las ovejas Para tener sexo Y empiezas a pensar En personas jugadas Yo tampoco quiero Que dejes de ser Zopi No Sabes Que arrepenturía Sabes Yo creo que Acá hay que pasar No sé Eso Que no mandará De su No 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 Hostia Estaría Cuado Hostia De acá Que buena idea Habla No Creo que Que buena idea Habla O sea Política del miedo Para que No Te se No 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 Bienvenidos de nuevo ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ser ¿La sesión te llamas? Sí ¿No es el día de la marmota acaso? Pero por lo otro Hay como mi manera de morir ¿Está bien triste? ¿Está bien triste? Entiendo lo que quieres decir Por ejemplo Si te has comprado un videojuego Tú ese videojuego lo tienes en Google Y por ejemplo Solo lo streameas y demás ¿Te han notificado un videojuego que haya Dijo Entiendo lo que quieras Gracias.